Bueno amigos, estamos acá, seguimos aquí en la calle entre 24 y 25, aquí con carrera Este también era un teatro de estrenos que llamamos en esa época porque en Bogotá había teatros de estreno y teatros de cine continuo Entonces los teatros de estreno eran de una sola película y quedaba aquí el teatro El Cid y el Olimpia en la parte norte hacia la calle 26 Simultáneamente en estos teatros, de acuerdo a la categoría del artista internacional y por el que tenía el aforo Porque aquí cabían 900 personas porque era primer piso, segundo piso, o sea platea y palco Y con los telones grandes el escenario era grande entonces cabía una orquesta y se podía presentar artistas Aquí se presentaron artistas como Lucho Gatica, tuvo una semana de éxito Los Tres Reyes, los del trío Diamante, los Tres Haces también se presentaron acá Ah bien, entonces aquí hubo música en vivo, ¿era teatro? Sí ¿Pero esto funcionó qué décadas? ¿60, 70? Sí, esto funcionó hasta los 80 Yo llegué en 59 y ya estaba Y hasta hace poco, prácticamente hasta maldificiaron ese pedazo Sí Y aquí en la esquina estamos, amigos, quienes, bueno, de pronto no conocen Bogotá Estamos en pleno centro de Bogotá, miren, aquí estamos viendo el famoso edificio Colpatrio Para que se ubiquen, ahí quedaba el famoso teatro Olimpia Y ahí también hubo música, ¿cierto? ¿Qué recuerdos? Igual, igual los mismos artistas que venían ahí se podían presentar ahí Y cuentan que ahí fue uno de los primeros cinematógrafos de unos hermanos ¿Acever o no? No Di Domenico Ah Los Di Domenico que hicieron, donde después fue el Teatro Olimpia Fue el primer teatro de cine de Bogotá Y en la mitad tenía un espejo Porque los que pagaban, los que pagaban la boleta más alta podían ver en directo la película Los que pagaban menos en la parte de atrás En el espejo En el espejo, sí Sí, o sea, por la parte anterior del telón Pero ahí también, aparte de películas, había espectáculos musicales Sí, también igual, porque es que los teatros tenían la dimensión de donde estaba el telón Siempre quedaba un espacio grande Porque también en esa época los colegios hacían las clausuras Las clausuras las hacían ahí Y era que muy escaso los lugares donde se podía hacer esas presentaciones A excepción del Teatro Colón y a excepción de otros lugares No había de más, había que acudir generalmente a estos teatros Y estos teatros estaban bien hechos Bien hechos La acústica Ah, ok Que podían servir para dar la película y también para presentar los artistas Oiga, pero resumiendo, entonces podemos decir que en Bogotá la música siempre se dio fue en el centro Sí Primero, antes que el sur y que el norte, ¿cierto? Sí, se concentra aquí porque todo está aquí También es importante anotar Que en estos teatros, en este teatro Y en el Teatro Faenza también Se presentaban las compañías de teatro colombianas como Campitos La compañía del maestro Montoya en Semana Santa La escenificación del pasaje de la muerte y del nacimiento y muerte de Cristo Bueno amigos, hemos venido a otro sitio muy importante en la ciudad de Bogotá Los estudios de la televisión colombiana que se fundó hace 70 años 13 de junio de 1954 Cuando estaba el presidente Gustavo Rojas Pinilla Pero esa emisión fue allá en el palacio presidencial donde estaba la casería En el palacio de Sacano Exactamente Pero aquí, ¿qué quedaba? Aquí quedaba en esta parte Los estudios de la Televisora Nacional de Colombia Que era como, más o menos, no tenía una presentación como te voy a hablar Sino como una bodega Ok, miren amigos Podía hablar como una bodega Hoy en día esto, pues, se ve aquí árboles Un parqueadero Pero hace más de 60, casi 70 años Esto estaba cubierto de... Era distinto Era por el estación de la... Bueno, miren Una juega, entonces ahí era un especial Que hacía un programa de televisión En lo que llaman el vivo y el directo Para las escenografías Estaban a hacer algo Estaban a hacer algo En el parque de la independencia Bueno, miren Amigos Vamos a ver Este es un programa musical Aquí fue donde Maestro Lucho Dormudes Cuando llegó de Medellín 1961 Grabó yo En mi canal Está en esos videos Está... Porque tiene la camisa rota Ahí grabó Bobby Ruiz Matilde Díaz Y un cantante Costeño El... Henry Castro Henry Castro Bueno, aquí tocó la orquesta De Lucho Dormudes En vivo En vivo Aquí tocó la batería Del maestro Wilfredo Cuau Estaba Chicharrón En las congas Bueno Ya casi todos ellos fallecieron No sé si el hermano De Matilde Díaz No, ya él vive Sí, él vive Luis Díaz Que tocaba Maracones Tal vez es el único Que queda de esa generación Pero esos videos Que ustedes ven Tocando Lucho Dormudes La pollera colorada En el clarinete Como un solo de trompeta De... Se me escapa el nombre Del trompetista Que era también costeño Que vivió en Cali No, no, no Eso fue después Cuando compren la orquesta Pero aquí Lo que queremos destacar Fue que quedó En Revisión Los estudios De la Televisora Nacional De Colombia Porque en Revisión Ya fue en la Avenida El Dorado Cuando empezaron A construir allá Porque aquí En la zona Los equipos De la época Producían mucho calor Y el director De la biblioteca Pidió Que cerraran Aquí este estudio Porque ese calor Le estaba haciendo daño A los libros Con toda razón Y aquí al lado Queda la famosa Biblioteca Nacional Bueno, ya vamos a hacer Una tomita Pero no es que Es un programa de música Queríamos destacar Que aquí se registraron Hubo muchos registros De agrupaciones De cantantes De agrupaciones Todas las orquestas Que presentaron aquí Todavía no había Lo que llaman Los modernos El videotape Ni nada Todo era en directo Vivo y en directo Entonces todo Se hacía en directo Y los comerciales Eran en vivo En directo Las primeras comedias Las primeras telenovelas Se hicieron Aquí Oiga Hablando de televisión ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿Cómo se llama esto? ¿En cadena? Fabián Eso Yo escuché Teletigre ¿Usted vio eso? El canal Teletigre De Consuelo de Montego Funcionó 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 En la calle 22 En un espacio Del Teatro México Donde después Pusieron Un teatrico Más pequeño Que se llamaba El Teatro Azteca El Teletigre Ella hizo unos programas De música Lo mismo Eucario Bermúdez Eucario Bermúdez Hizo Tierra Colombiana Con el maestro Jaime Llano González Y su estrella Era Paquito Miedo El de las Maracas Si las personas Demasiás Recuerden Al Negrito Que Era el único Que hacía reír A Jaime Llano González Oiga, ¿Pero dónde Se hacían esos Torados? Acá Acá Se llamaban Los estudios Miren, miren Entonces Mucha de la música Que se hizo en Colombia Que se transmitía Porque ¿Qué otro canal había En Colombia? No Que yo recuerdo En Medellín En la Costa No había Nada, nada O sea Toda la televisión Era desde Bogotá Teletigre Era el canal privado Pero ahí hubo musicales Lástima que eso Se perdió Eso Todo Es así Teletigre Pues Como Consuelo de Montejo También fue dueña Del periódico El Bogotano Ah, claro Y el periódico Y Y Con el respeto De las personas Sus creencias El régimen De la época No estaba De acuerdo Con ella Y la bloquearon Y la quebraron En el caso De Hilda Strauss Sí Hilda Strauss Era barranquillera Y ella me trajo A tres programas Se llamaba Si lo sabe Cántico Se llamaba El programa Entonces Me invitaba Muchos artistas Le daban a uno Una palabra O le hacían Una musiquita Así como Compre a la orquesta Y todas estas cosas Y uno Llegaba y decía El nombre De la canción Entonces Hilda Strauss Me invitó A estos Tres programas Y Y con otros artistas Tuvo bastante Vigencia Porque Las únicas mujeres Que dominaban La parte de la televisión Era Primero Hilda Strauss Y Gloria Valencia De Castaño Ya después Lo que viniera Pero Ellas fueron Las primeras En ese aspecto De la televisión Colombiana Era para Recordar Pero como estamos En música Hubo también Otro señor Arturo de la Rosa Que también Hacía programas musicales También Hizo aquí Un programa Él era Nariñense Sí Nariñense Un compositor Yo actué En su programa Como unas cinco veces Con la orquesta Y era Una persona Que Que tenía Mucha Mucha Que receptividad En su programa Que los hacía El sábado Entonces Era muy Muy concurrido En la casa Para ver Esos programas Porque los programas De él Eran musicales Entonces Eso fue En la década ¿Qué? ¿70? ¿60? Sí Y Arturo de la Rosa Morió hace como Dos o tres años Apenas Y también En esa época Recordando A las personas Fallecidas Había un periodista Que le decía Que el tanto Alcú Acosta Alberto Acosta Que fue Director Del noticiero Todo el arte Y también Fue un hijo De En la televisión Colombiana Haciendo Un programa Musical Que se lo animaba Jairo Correal Bernal Que era Locutor De Radio Andame También hizo Música Acosta No sabía Esto Pero ¿Qué tipo De música De todos Artistas Presentaban Y también Aquí fue Muy famoso Es decir En la época Que no había Tantas Teleculebras Como ahora Porque ahora Son solo Teleculebras Y series Extraseras Si había Mucho Respeto Y apoyo Al artista Con lo que Hablaron También Muchos artistas Que comenzaron En el show De Jimmy También También Se hizo Se hacía Aquí Se grababa Aquí Ya empezaron El videotech Y ya lo grababan Aquí Venga Yo tengo entendido Maestro Jorge Barón Creo que inició En 1969 Jorge Barón El que todavía Está Y bueno Hay que reconocerle Que Han sido Casi 50 años De la televisión Jorge Barón En los musicales Luego fue Cuando llegó Jimmy Salcedo Ya a finales De los 70 Con lo de nativa Y también El primer Presentador De la televisión De Colombia Con Julio H. Vanegas También tuvo Musical También tuvo Espectacular Es Pero todo eso Se hacía Aquí 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 En los domingos Había un programa Que comenzaba Como de las 2 De la tarde Terminaba Como lo se decía Amados Los filmes Y los titulares Y los dirigía Entonces También para recordarlo Fue grande Y Impulso Bastante Todos esos programas Musicales Y Eucario Bermúdez Presentaba Era música Tierra colombiana Tierra colombiana Que creo que hay un sitio Acá al frente Resumiendo Que quienes Impulsaron la televisión Bueno Miren amigos Estamos en pleno Centro de Bogotá Entonces aquí Hubo muchas Lastimosamente Usted me corrige Todas esas cintas Se perdieron Eso No hay registro De pronto no Porque en estos días Ahora que están celebrando Los 70 años De la televisión He visto que han sacado Muchas cosas Cien escondidas No se Y huy Acuadraron eso Pero pero Increíble Uno queda Atónico De que De que Todavía se conserven Esas cosas Porque Encontrar una persona Como Antonio O como José O Jorge Que guardamos La gente le dice Oye ¿Y tú Donde sacaste Esa Guardo Eso Desde que Comence La cuestión De la música Bueno Amigo Mire Yo aprovecho Para decir Esto Aquí en Colombia Lamentablemente No tenemos Memoria Porque Tal vez En el Archivo Nacional Audiovisual De pronto Hay cosas Inclusive Aquí En la Biblioteca Nacional Hay cosas Que yo Tuve la Oportuna De sacar Ahí Pero lamentablemente Pues estamos Atrás Con relación A Argentina A México Bueno Ni se diga Estados Unidos A Cuba Porque hay Grabaciones De los años 30 40 Pero aquí Un archivo Del año 70 No sé 60 Es una joya Muy rara Encontrar eso Entonces Por esa razón Estamos haciendo Estos Podcast Estos Cápsulas Audiovisuales Como para Contribuir A que no se Pierda Esa memoria Pues ya Con personas Mayores Que vivieron En esta época En Bogotá Porque Esto es una locura Casi que nadie Hace esto Entonces nada Contribuimos Esto es una aproximación Nadie tiene La verdad Absoluta Pero Vale la pena Digamos Tener remembranza De todo lo que hubo Del movimiento De Bogotá Porque O sea Yo puedo decir Ustedes lo dirán Este es un país Centralista Y todo lo que ha ocurrido En la música En Colombia Ha pasado Por manos De Bogotá O no Aquí han venido Los grandes artistas Internacionales Y nacionales También Yo también soy músico Hemos venido Hay que destacar También a los coleccionistas Claro No solamente de música Sino coleccionistas De revistas Coleccionistas De documentales Coleccionistas De televisión De todo Y eso ha servido Sí La gente Hay mucha gente Que va votando Yo oí aquí mismo En la televisión No Todas estas cintas Las necesitamos Tenemos que borrar eso Tenemos que borrar eso Para poder grabar No, no, no No les paraban Pola Cogían Digamos Los discos A voler Para ese material De los discos Volverlo a A hacer Qué triste Un país Se haya perdido Toda esa memoria Nosotros Pues sí Ahora estamos viviendo Otros tiempos Pero también Hay decadencia Anteriormente La televisión Era en vivo O sea Veía al artista O sea El cantante La orquesta Tocando en vivo Pero pues ahora Se dobla O sea Un playback En fin Entonces amigos Nada Pues estamos haciendo Un recorrido Sobre todo por acá Por el centro de la ciudad Como para No sé Decirle a las nuevas generaciones O a las personas mayores Qué pasó Esto es Repito Esto es una aproximación Y no estamos diciendo Que esto es lo único De música que hubo en Bogotá No, no, no En Bogotá ha habido música Desde hace un siglo Atrás ¿Cierto? ¿Y quiénes han contribuido A la música en Bogotá? Pues los músicos Los cantantes Los, bueno Y también los establecimientos La radio La televisión Los coleccionistas Los, ¿cómo se llama? Programadores De los sitios O sea De los nocturnos Bueno No sé Es una cantidad de agentes Que es imposible Abordar todo esto Porque esto es Un monstruo De su edad Pero Hablan de que el maestro Jorge Áñez Tenía orquesta Jorge Áñez Estuvo hasta el Cuba Años 30 Jorge Áñez El que cantó Los que hizo el primer bolero Te amo Los tres hermandés Los tres hermandés Que también se presentaban En Bogotá Y tuvieron que ir a grabar A Nueva York En Nueva York Se grabó La voz La rocina Esos eran los hermanos Hernández De acá De, bueno El eje cafetero Ellos eran familiares De Sofía Elena Sánchez Los famosísimos Y grandes Pero todo eso se aprendió Lastimosamente En el país Casi de memoria En el comienzo Del siglo Que busquen Del siglo De 1910 Que había Que había Dicen Que había Dos que establecen De Colombia Entonces miren amigos Esto es Es tenso La historia De la música En Bogotá Y en Colombia Pero Vamos a seguir Haciendo estas cárceles Con la contribución De estos grandes países De esta De esta De esta De esta